Bueno, seguimos estudiando y primero les voy a leer un artículo que mandó el radio José Vitón de lo que pasó el segundo día, que es lo que recién hablamos, y después sigo para el tercer día. ¿Está bien? Bueno, leo. Uno de los temas menos entendidos en la historia bíblica de la creación del mundo es qué ocurrió en el segundo día de la creación. Bueno, nosotros recién lo explicamos, pero si uno dice y creó el raquía con las aguas de arriba, las aguas de abajo, muchos no la tienen clara esto, ¿a qué se está refiriendo? El texto dice que en ese día Dios separó las aguas de arriba de las aguas de abajo, lo cual alude claramente a la creación de la lluvia, pero diferentes motivos, especialmente por la interpretación errónea, según la Torah Shelemah, de un midrash que relata la plegaria de Adán, el primer hombre por la lluvia, el importantísimo acto del segundo día de la creación fue reinterpretado de distintas maneras. O sea, a nivel simple uno se daría cuenta que está hablando de la lluvia, pero se dieron tantas interpretaciones después que más que explicar, confundió. Separación de entes metafísicos, como que son las aguas de arriba, de otras cosas, agua que existe en la stratósfera, más allá de nuestro planeta, etc. Increíblemente, estas interpretaciones se transformaron en la explicación convencional. O sea, ¿entendés lo que pasó? Bueno, estaba aplicado como para más simple y se le buscó tanto la vuelta que se dieron interpretaciones que no es lo literal del texto y la gente se quedó raro y se olvidaron de lo natural. Ahora lo explica. Se transformaron en la explicación convencional de la obra del segundo día. Algo que puede ser confirmado simplemente, miren, preguntándole lo siguiente a cualquier alumno de cualquier escuela judía del mundo. Le preguntaron a un alumno de la escuela ¿qué hizo Dios en el segundo día de la creación? Yo hice esta pequeña prueba y ningún alumno, ni sus maestras, respondió la lluvia, que esa era la respuesta. O sea, que no la tienen claro. Si no, tú hubieses dicho la lluvia. Algo que, bueno, después que lo estudiamos, vimos que se refiere a las lluvias, algunos quisieron decir que hay cometas, que son como cometas de hielo gigantescos. Entonces, ¿qué son las aguas del cielo? Si nosotros no vemos aguas de arriba. Ah, los cometas. ¿Qué cometas? ¿Qué me va a hablar del cometa? Ahora, ¿qué me tiene que hablar del cometa? No entra para nada con el tema de lo que está hablando la creación. ¿Entienden? Dice el rabo, como explicamos el otro día, también según Maimónides, en el Morene-Bujín, el mecanismo del ciclo del agua que permite la producción de la lluvia fue establecido por el Creador en el segundo día de la creación. Al dividir las aguas superiores, nubes, de las aguas inferiores, océanos. Así también lo explica, pero con mucho más detalle, el rabo, Moshe jefe, Melejet Mahashebet. Interesante el libro. La melajá de Dios, la melajá, el trabajo, o lo que hizo, Mahashebet. Todo pensado. Como que ve que todo lo que Dios hizo es todo perfectamente puntualizado, como estábamos hablando recién. Y el rabo, Melejet Mahashebet, Israel, en su libro escrito en español, El conciliador. ¿Por qué se habrá llamado así El conciliador? ¿A qué les parece que de qué? ¿Conciliar qué? ¿Por qué El conciliador? ¿Por qué le puso ese nombre a un libro que habla de la creación? A mí me parece, no me metí en el libro, no profundicé, pero ciencia y Torah. Me parece conciliar la ciencia y la Torah. Como que sabe que la Torah dice así, la ciencia dice así, y él te explica en su libro cómo van de la mano, cómo van juntas, que es lo que hicimos hoy más o menos, ¿no? Cuando se ignora la creación de la lluvia y del sistema climático, se presentan nuevos interrogantes que le quitan al relato de la creación su deliberado realismo de la Torah habló el lenguaje humano. Por ejemplo, digamos que yo me olvido del tema de la lluvia y yo analizo el segundo día y hay aguas superiores y aguas inferiores y yo no sé de qué se trata. Y no hable del tema de las lluvias. Después en el tercer día va a venir el tema de la vegetación. Entonces, ¿cómo hay vegetación? ¿Qué es lo que hace que haya vegetación? Es muy importante el segundo día para entender el tercero. ¿Cómo pudo existir la vegetación creada durante el tercer día sin que existiera la lluvia? Hay otros puntos que también resultan más claros cuando no pasamos por alto la creación de la lluvia. Como por ejemplo, el concepto de creación progresiva. Progresiva. Es decir, la noción de que los elementos creados el día 1 son necesarios para el día 2 y los siguientes días. Y los elementos creados el día 2 son necesarios para el día 3. ¿De dónde? Eso lo fuimos viendo a lo largo de la creación. Dijimos que está el agua, que está el aire para que después haya vida. Después ahora se van a hacer las nubes y después ahora se va a hacer la tierra seca y en la tierra seca va a haber vegetación. Y los siguientes días. Y los elementos creados el día 2 son necesarios para el 3. Veamos por ejemplo lo que escribe Rashbam. ¿Quién era Rashbam? El nieto de Rashi. Vivió en Francia entre 1085 y 1158. En este sentido, Rashbam afirma que el viento mencionado en el segundo versículo de la Torah fue utilizado por Dios para separar el mar de los continentes en el día 3. Miren qué interesante. En el tercer día, ¿qué va a hacer? Va a separar las aguas. Estaba todo lleno de aguas. Y de repente se van a ver la tierra seca. ¿Cómo pasó? ¿Qué habrá pasado? Para que de repente se vaya el agua para un lado y la tierra seca se vea de repente. Entonces, no dije que esté de acuerdo, pero según Rashbam, ¿qué pasó? Había como vientos muy fuertes o huracanados que tiró, está bien, como que fue empujando el agua para un lado. ¿Por qué no enterrará a separarlo? También, por ser un sunnah, me puede ser mil cosas. Yo digo que Rashbam le gustó ver de esta manera. Rashbam quiso ver una relación para que estaba escrito eso en el día anterior, porque él ve que todo viene para algo. Dio una posibilidad, no dije que es la respuesta absoluta. Fue utilizado por Dios para separar el mar de los continentes en el tercer día. Esperen, ¿por qué tiene lógica decir que Dios utiliza el viento para mover aguas? ¿No vieron la Torah? ¿No se acuerdan de algún otro acontecimiento parecido? Sí, cuando atravesó el fuego. Cuando Dios tuvo que separar las aguas del Mar Rojo, ¿cómo lo hizo? Por viento. Ah, bueno, está bueno. Y ahí ves que el punto fue el viento. Dice que un viento fuerte toda la noche separó las aguas del Mar Rojo. ¿Qué pasó a continuación? Después volvió todo. Exacto. Si es para mover el agua, entonces no... ¿Por qué no volvería? Yo qué sé, después hubo movimientos de terreno y yo qué sé. Está bien, no tiene. Puede ser, el agua empujó, después hubo algún terremoto o algo y subió un poco más la tierra, entonces el agua no se viene para acá. Ok. Estoy imaginando cómo pudo haber sido. Maneras para Dios hay muchas, pero miren lo que dice aquí. ¿Por qué le gustó esa aplicación al rapitón? Una vez que Dios establece la tierra firme, durante el mismo tercer día, Dios crea las plantas que son necesarias para la producción del oxígeno libre y para la alimentación de los seres vivos creados durante el quinto día. Ah, es muy importante ver que la vegetación porque gracias a la vegetación vamos a tener oxígeno y con ese oxígeno vamos a poder vivir que va a ser necesario después para los animalitos. Buenísimo. ¿Ven el desarrollo? Dicho sea de paso. A ver. Rashvan confirma con su comentario que las palabras Ruach Elohim del segundo versículo de la Torah ¿Se acuerdan de lo que dijimos hoy? no significan Espíritu Divino. Un concepto demasiado cercano a la idea no judía no judía de Espíritu Santo. ¿Qué? Una idea ¿Ven? Sino que indica o sea que sería Ruach Elohim viento poderoso. Ruach es viento. ¿Y por qué le puso Ruach Elohim? Vientos que maneja Dios. Vientos fuertes. A veces cuando aparece la palabra Elohim viene a decirte que eso es muy fuerte porque la palabra Elohim es algo de fuerza. Y Ruach también tiene otro sentido, ¿no? Ruach también puede ser espíritu. Ruach normal es viento. ¿Está bien? Es la clásica. Ulay a lo espiritual se lo dice Ruach porque el Ruach es algo que no se ve. ¿Entienden? De nuevo. O sea, en principio la palabra Ruach significa viento. Aire en movimiento. ¿Y por qué después a lo espiritual se le utiliza la palabra Ruach para decir algo espiritual? Porque vos el aire no lo ves. O sea, pero no lo ves. Entonces, se utilizó esa palabra para decir algo espiritual. Estoy dando una hipótesis, pero está interesante. ¿Cómo se diría el desarrollo del idioma? ¿Cómo una palabra puede tener otra acepción? Por parecidos. Elohim es un nombre de Dios, obvio. Pero la pregunta ¿por qué es ese nombre de Dios? Toda la creación es... El nombre Elohim es el que hizo el mundo. Usted tiene que ver con poder. O sea, quien creador y poderoso. Bueno, sigo. Como lo explica Ibenesra, otro comentarista, Radak, otro comentarista. O un viento, que quiso decir, pero el Ravitón quiso hacer algo. Fíjate, Rashbam, Rabia, Bravi, Ibenesra y Radak son tres comentaristas clásicos del Tanaj. Explicaron Ruach, Elohim, viento. Hoy en día, la explicación clásica de Ruach, Elohim no es viento. Te hablan de espíritu divino, ¿verdad? ¿Qué te quiere decir, Rabitón? Fíjate que todos los comentarios te explicaban ahí. No es algo nuevo que te estoy diciendo yo. Fíjate que todos te explicaban que era viento. Esto está explicando diciendo yo. Fíjate que todos te explicaban que era viento. Estas explicaciones nuevas son nuevas. ¿Entendrán lo que es? Que sirve como instrumento de creación o instrumento de creación divino que es la explicación del Targumón, que los también un que los Maimonides, también, etcétera. Para Rashvan, también, etcétera. Para Rashvan, el Creador utilizó un poderosísimo viento para secar los continentes y establecer la tierra firma de la misma manera que Dios utilizó un poderoso viento para abrir el Mar Rojo cuando salimos de Egipto. Esperen, ¿la Tora explica cómo se abrió el Mar Rojo o no? La Tora dice y Dios mandó la noche, toda la noche un viento fuerte, fuerte, fuerte y separó las aguas. Es lo que dice la Tora. La única diferencia es el adjetivo que se le da al viento en cada uno de estos eventos. El viento de la creación se llama Ruach Eloquim. Eloquim es el superlativo de poderoso. Mientras que el viento que Dios utiliza en la apertura del mar mucho más limitado en su espectro fue llamado Ruach Kadim o Azah. O sea, un viento fuerte. ¿Entendieron? Está bueno. O sea, si el viento fuerte se dice Ruach Azah. Si el viento es súper fuerte, súper fuerte, Ruach Elokim. Está bueno, Ruach Eloquim era vientos con, no sé, que tenían una fuerza muy grande. ¿Cómo entra esto con la lluvia? Para la creación de la lluvia y el sistema climático hace falta otro elemento. El sol, ahora, ¿se acuerdan que dijimos que empezamos a pensar si el or del primer día qué luz será? Dimos la respuesta espiritual. Pero dijimos que la respuesta más práctica me parece que era la luz del sol. A pesar que el sol todavía no está puesto en su lugar. Pero, ¿por qué sería importante el tema de la luz del sol? Para el tema de las lluvias, para que se va, para calentar las aguas, para que el agua se evapore y así se forman las nubes. Dejando de lado la interpretación de la teoría de los sabios, Riví Akiva, Rají, Maimonides, en las escuelas judías también enseñan que el sol fue creado durante el cuarto día de la creación. Yo también lo dije antes, pero no es que fue creado, que fue acomodado. Lo cual, tal vez la mente, despierta un sinnúmero de preguntas de física o biología elemental. ¿Cómo podría existir la lluvia o las plantas, del otro lado, sin sol? ¿Entienden que la luz del sol entra bien? Que la luz del primer día también es luz del sol. ¿Cómo podría existir el día y la noche sin el sol? ¿Y por qué hay día y noche, día y noche si no hay sol? Estas preguntas desaparecen cuando seguimos la explicación de Rabí Akiva. Y fíjense, la explicación de la luz, que la luz del primer día es la luz del sol lo dice Rabí Akiva. Avriamente aceptaba por los rabinos del Talmud, pero por alguna razón ignorada, acá el rabino critica un poco, por la mayoría de los docentes judíos modernos. Que explica que el sol fue creado en el primer acto de creación, que explica que el sol fue creado en el primer acto de creación, versículo 1. Yo te diría que acá sería que no explican que el sol fue creado. O sea, no. La Torah explica que fue creado en el primer día, pero si decís que fue creado el cuarto día, entonces, ¿a qué luz se refiere esa? No, la luz espiritual, la luz de la Torah. Entonces, ¿qué tiene que ver? Entonces, ¿cómo se hicieron la planta, la nube y todo? ¿Entendieron? Entra perfecto el cuarto día, lo acomoda. Esperen, vamos a llegar al cuarto día. El tema de la creación del sol durante el primer día, que despierta el interrogante que fue creado entonces en el cuarto día de la creación, da para mucho más a los lectores que quieren aprender más acerca del relato de la creación del mundo, según la opinión del Targun de Radag de Baimonides. Hay un libro que escribió el RAB, también se lo voy a traer, lo imprimieron en España ahora, en la creación, en la creación. Hours from creation o creación en español, después si quieren es muy profundo. De los tres primeros versículos, todo un libro. Bueno, paso ahora a nuestras hojitas, nuestras hojitas y voy al tercer día de la creación. Leo en el Tanaj, para, ¿cuál es nuestra hojita? Nuestra hojita es la 43, ¿tienen? La que ya no habíamos terminado. 43. Si alguien después me puede hacer fotos de lo que hicimos hoy y me manda, acepto. Voy a leer qué pasó en el tercer día. Leo. Y dijo Dios que se reúnan las aguas que están, no, sí, y dijo Dios que se reúnan las aguas que están debajo de un lugar y que aparezca lo seco. O sea, Dios, ¿qué quiere ahora? La tierra seca. Y así fue. Y Dios llamó a la oseco tierra. Y a la reunión de agua la llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Todavía no terminó el día. ¿Vio que dijo que era bueno? En la mitad del día. ¿Cuándo dijo que era bueno? Cuando se ve la tierra seca. Ya eso es algo bueno. Y dijo Dios que se cubra la tierra de vegetación, de planta, que den simiente según su especie y de árboles que den frutos que den simiente según su especie y de árboles que den frutos que contengan la simiente de cada especie. Y así fue. Y la tierra se cubrió de vegetación, de planta según su especie y de árboles con frutos provistos de la simiente de cada especie y dio Dios que era bueno y fue la tarde y fue la mañana día tercero. ¿Qué tienen para decir de este día? Si yo les digo ¿qué hizo Dios en el tercer día? Digan ustedes ¿qué hizo Dios en el tercer día? Dos cosas. ¿Una? ¿Plantas? ¿Animales todavía no? Ah, plantas. Pero bueno, primero movió las aguas para que se vea la tierra seca. Yo digo, lo veo como un bloque del tercer día porque dice y quitó, hace el cierre. Y después, obvio que ese el objetivo era la vegetación. Pero primera vez tenemos un principio de algo y a la vegetación es muy especial porque da según su simiente. Acá veo que el tema de la creación cada vez se va perfeccionando o es más peculiar, no más de inteligencia. Hasta ahora tenía agua, tierra, pero ahora voy a tener plantas y cada una según su especie. ¿Saben cuántos tipos de plantas hay? No, un reino de plantas. ¿Y cómo se reproducen las cosas? Bueno. Vamos a, dos preguntas hicimos. Acá decimos cortita en nuestro libro. Uno. ¿Por qué ocurren dos cosas en el mismo día, el agua y los vegetales? Podría haberte dejado todo para otro día, ¿no? ¿Para qué metió dos cosas en un día? Dos. ¿Para qué dice árboles frutales que den frutos según su especie? ¿Está bien? También podríamos agregar porque dice quitó dos veces. ¿Están de acuerdo? Contestamos. Oscurren dos cosas en el mismo día porque la Torah quiere continuar con el tema de la separación del agua, el aire y las nubes en este tercer día ya que también son necesarios para que pueda existir la vegetación. O sea, primero quiso culminar con el tema. Eso explicaría por qué no dice quitó antes y por qué dice quitó ahora. O sea, por qué no dice quitó antes porque no había terminado. ¿Cuál era el objetivo del tema de las nubes? Lluvias. El tema de las lluvias todavía no se ven productivas hasta ahora que hay tierra seca. Cuando se ve productivo cuando hay tierra seca dice quitó. ¿Se entendió? Es como una preparación o estado básico que es lo que permite que exista la vegetación que es el tema del tercer día. O verdad, el tema central del tercer día sería la vegetación. El hecho de que existan muchas especies de árboles y animales después nos habla acerca de la perfección de Dios y lo complejo de la creación pues cada árbol se mantiene y conserva su código genético y esto de por sí ya es algo fantástico. ¿Mejor? ¿Están de acuerdo? Bueno, ahora agreguemos algo más. ¿Por qué no utilizó el verbo crear cuando hace la vegetación? Porque ya estaba creando. Pero la vegetación no es un sistema de vida especial como voy a ver cuando creé los peces y los aves. O sea, ¿por qué para la vegetación no se llevó el verbo crear? Porque se desespera o sea, está claro que crear se lo lleva cuando es algo completamente nuevo. Cuando Dios crea la vida va a decir crear de nuevo, porque la vida no viene de algo anterior. Sin embargo, a las plantas como lo puso pegado a qué? A la tierra. Como que las plantas serían parte de la tierra. No digo que es un sistema superior al sistema mineral en la vegetación. Pero veo que la Torá no utilizó el verbo crear. ¿Vieron? Interesante, ¿no? Como que es parte de la tierra. Puede ser porque las plantas están pegadas a la tierra. Es como parte de la tierra. No es algo que está pegado, que se mueve. El animalito se mueve. Está desapegado. ¿Está bien? La planta es como que es parte de la tierra. El árbol sale de la tierra. Entonces, entra en tierra. ¿Se entendió? No estoy diciendo que la vegetación no supere al mundo mineral. El mundo vegetativo supera al mundo mineral. Pero lo mantuvo dentro de la tierra. Interesante, ¿no? Es como una cadena, ¿no? De que si alguna falla, o sea, hay una... O sea, si sacamos, por ejemplo, una planta, pues cambia, tiene un efecto en el ecosistema. Es como que está diseñado... Ah, como que parte del ecosistema del sistema. Todavía no de algo que más allá que todavía no va a hablar, que es la vida. Se está desarrollando. Es como una cosa que no... Ah, ¿vos decís que no terminó? Exacto. Porque van a venir los peces... Está bien. Pero mi pregunta fue ¿qué amerita la palabra crear en la creación? Crear es crear de la nada. Crear, dijimos que sea completamente nuevo. Cuando dijo Yamain Bares, ya la utilizó. Y después, en el segundo día, en el tercer día, en el cuarto día, no la utiliza más. O sea... ¿Por qué? Porque se hace de algo que ya está hecho. Bueno, pero plantas hubiese... Como yo sé que en el quinto día cuando cree la vida por primera vez va a decir crear, hubiese pensado que también la vegetación es una vida diferente. Por eso pregunté por qué no dice crear. Pero veo que la torre la mantuvo igual como parte de la Tierra. ¿Se entendió? Cuarto día. Vamos al cuarto día. ¿Qué hizo Dios el cuarto día? Digan ustedes. El sol, la luna y las estrellas. Cuarto día. Y dijo Dios, este día se lleva mucho peso quinto, que haya luminarias en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Estoy leyendo primero del Jumash. Ahora vamos a ver el texto. Y que sirvan como señales para las estaciones los días y los años. Pregunta, ¿qué vienen a marcar los astros? El sol, la luna y las estrellas. Interesante que acá dijo el día y la noche. Dijo señales. Dijo estaciones. O sea que el sol, la luna y las estrellas tienen varios objetivos. Días y años. ¿Está bien? Preguntaría por qué no dijo meses. ¿Entienden la pregunta mía? ¿Está bien? Decime ese también, ¿no? Vamos a ver por qué. Y serán lumbreras en la expansión de los cielos para dar luz a la tierra. Ah, van a alumbrar. Y así fue. Eso dio las dos grandes lumbreras. ¿Qué son las dos grandes lumbreras? La lumbrera mayor que rige el día y la lumbrera menor que rige la noche además de las estrellas. Una pregunta. ¿El sol es la estrella más grande que existe? Las estrellas, el sol no es una estrella muy grande, hay estrellas mucho más grandes que el sol. Entonces, ¿por qué el sol la llaman la más grande? Claro, está hablando a nivel humano. No estoy hablando... Ya puede haber estrellas millones de veces más grandes que la del sol, pero no nos interesa. A nosotros nos interesa la nuestra. ¿Entendieron? Otra pregunta que puedo hacer. ¿Por qué el sol cómo se lo llama en hebreo? Shemesh. Shemesh. Acuérdense el nombre del sol, Shemesh. Yo vivo en la casa del sol. Quiero saber de dónde viene esta palabra. ¿Está bien? Otra palabra que no expliqué que Ulay lo explica ahora. ¿Cómo se dice cielos? Shammai. Shammai, ¿no? Que lo podemos dividir en dos palabras, ¿no? Shammai. Allí hay agua. Está bueno, porque en el Shammai están las nubes. ¿Entendían de dónde puede venir la palabra Shammai? Shammai. Allí están las aguas. ¿Hay otra explicación de Shammai? Shammai tiene... Dos explicaciones a la palabra Shammai. Shammai significa cielos. Puede venir de... Uno. Shammai, o sea, la mem la multiplico. ¿Está bien? Allí hay agua. Allí hay agua. Las lluvias. ¿Está bien la primera interpretación? Allí hay agua. Segunda interpretación. Shammai sería como un plural. Shammai es en plural. Shammai es en plural. El plural de qué palabra? Shamm. El plural de la palabra Shamm. ¿Qué significa Shamm? Allá. Entonces, ¿por qué a los cielos los llamarías Shammai? Porque los cielos se ven de lejos. Allá, allá, allá. ¿Entienden? Como así, así. Sería un plural de ver de lejos algo. Y como los cielos son tan grandes, la palabra Shamm se multiplica. Shammai. ¿Entendés? No, no, no. Y además, está buena. Esta interpretación también está buena. La atmósfera está compuesta por varias atmósferas. Eso, por varias capas, como que vendría el raquilla y después vendría esto. Entonces, Shamm, Shamm, Shamm. Se habla de los siete cielos. Se habla de los siete cielos. Es como el Shamm multiplicado. ¿Cómo se dice Shamm? En plural. Shammai. Otra aplicación es que allí está el agua. ¿Entendido las dos? Sí. Están buenas, ¿no? Están buenas. Terminente, Shammai. ¿Eh? Terminente, Shammai. No. Shammai en Mem. Mem Sofit. Mem Sofit. ¿Está bien hasta acá? Va. Otra. Ahora voy al... Esto hizo el sol. Miren lo que dice. Y serán lumbreras en la expansión de los cielos para dar luz a la tierra. Y así fue. E hizo Dios las dos grandes lumbreras. La lumbrera es mayor que rige el día. Y la lumbrera menor que rige la noche además de las estrellas. Hasta ahora la Torá no lo llamó Yemes. No lo llamó Yemes. Lo llamó lumbrera mayor. Todavía la palabra Yemes no existe. Interesante. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para dar luz a la tierra y para... Entonces entiendo que el objetivo es dar luz, ¿no? Pero ahora trae otro objetivo. Y para regir durante el día y durante la noche. Así pues, separar la luz de la oscuridad. No sé si es lo mismo, ¿no? Y Dios vio que era bueno y fue la tarde y fue la mañana día cuarto. ¿Está bien? Objetivo del cuarto día. Ver cuál es el... Qué puso Dios ahora en el sol de la luna y las estrellas. Cómo los acomodó y cuál es la función de ellos. ¿Está bien? Vamos. Cuarto día. Preguntas. ¿Por qué pasa de lo vegetal a los astros? Acá sí no se ve... Acá no se ve bien el orden, ¿no? Veníamos bien el orden, ¿no? De repente me pasa a los astros. Eso me lo hubiese dicho cuando creó el Shaman, ¿no? ¿Para qué entro ahora de los astros? Veníamos hablando de lo vegetal. ¿Qué esperaría ahora que vengan los animales? Ser humano. El tema del cuarto día está medio en el medio. Segunda pregunta. ¿No existía la luz desde el primer día? Ya lo vimos. Tercera pregunta. ¿Cuáles de los astros tienen la función de ser otot, señales, signos, constelaciones? ¿Cuál? ¿El sol, la luna o las estrellas? Puede ser que haya objetivos para cada una. ¿El objetivo de la creación de los astros es para iluminar a los hombres? ¿O tienen un objetivo por sí mismo y el hombre se beneficia de ellos? O sea, ¿todo el objetivo de los astros es iluminar a los hombres? ¿O puede ser que no? Dios quiere que existan astros. ¿Entiendes mi pregunta? Otro objetivo es para el hombre. Por ejemplo, si todo el objetivo es para el hombre, ¿entonces para qué existe esa estrella que ni siquiera la veo? ¿Para qué existe esa estrella que ni siquiera la veo? Si es para el hombre, es para iluminar. Si esa estrella ni me ilumina, ¿entonces para qué existe? ¿Entendió la pregunta del sentido? ¿Para qué existen esas cosas que aparentemente a menos que digas no, vos no entendés cómo, pero tienen... Los astros existían en el cuarto día o antes. ¿A qué se refiere cuando dice Mo'adim? Dice Mo'adim en hebreo y sería como parecido a la palabra de fiestas. Pero Mo'adim es tiempos. ¿Por qué dice días y años y no dice meses? Se comió meses. ¿Por qué no dijo meses? ¿Por qué corrector no da luna el registro de... Ahora viene la hoja la nueva que les di. Porque se refiere a la luna, ¿no? La luna es la que... Muy bien, muy bien. Muy bien. Entonces va a estar insinuada una palabra. Quiero ver en qué palabra está. Sigo. Muchas preguntas en este día. ¿Qué diferencia hay entre iluminar sobre la Tierra y diferenciar entre día y la noche? ¿No es lo mismo? No. ¿Cuál es el objetivo de los astros? ¿Iluminar o marcar tiempos? Las dos comillas. ¿Cuándo fueron creados los astros? Dice la lumbrera mayor y la lumbrera menor. ¿Existen otras lumbreras fuera de ellas? ¿Por qué nombra a la lumbrera mayor primero y no a la menor? Se va a poner celosa la menor. ¿A qué se conoce en el migrador que la luna se puso celosa? ¿Por qué no me pusiste primero a mí? Ah, está. ¿A qué se refiere cuando dice que gobierne durante el día y que gobierne durante la noche? ¿Por qué cuando Dios dice... cuando Dios dice... menciona primero iluminar y luego separar entre el día y la noche? Pero cuando lo hace nombra primero separar entre el día y la noche y luego iluminar. Cambió. Primero dijo que sea así para esto. después cuando lo hizo dice al revés ¿para qué cambió? Bueno. Primero esto les va bastante interesante esta introducción. Miren la pregunta es por qué pasó el tema de los astros ¿no? Escuchen esta interpretación y la leemos. Podemos ver algo así en la creación. La creación tiene seis días ¿no? Sin contar Shabbat que sería la cumbre podemos decir que la creación está construida interesante 1, 2, 3, 4, 5, 6 algo así 1, 2, 3 4, 5, 6 voy a explicar ¿eh? Donde el cuarto o sea acá están dos partes entonces 1, 2, 3 4, 5, 6 el cuarto se hace más sofisticado lo que hizo en el 1 el 5 hace más sofisticado lo que hizo en el 2 y el 6 hace más sofisticado lo que hizo en el 3 ¿verdad? Es interesante la construcción tiene una construcción doble en el primer día hizo los cielos y la tierra ¿se acuerdan? y la luz los cielos y la tierra la luz que nosotros dijimos ¿qué luz? la luz del sol y el cuarto día sol, luna, estrella ¡ah! te explicó todo lo que habló de la luz en el primer día en el segundo día ¿se acuerdan? ¿está bien? la lluvia aguas arriba aguas abajo ¿está bien? y en el quinto día va a decir que va a crear los peces y las aves de las aguas o sea algo más sofisticado de las aguas y en el tercero la tierra firme y ahí está la vegetación y dentro de la tierra vamos a tener a los mamíferos y al ser un entonces cada uno produce más profundo lo que pasó en el anterior ¿entendieron? estaba interesante esta interpretación de 1, 2, 3, 4, 5, 6 vamos a leerla introducción al día cuarto vale los seis días de la creación se pueden dividir en dos grupos los primeros tres días y los últimos en los primeros tres vemos que el primer día creó la luz el segundo las aguas arriba y abajo y el tercer día la tierra seca y los vegetales los últimos tres días tratarán del desarrollo de cada uno de los primeros tres así el cuarto desarrollará más lo del primer día el quinto lo del segundo y el sexto lo del tercero el primer día fue la luz el cuarto serán los astros se desarrolla todo el tema de la luz el segundo día fueron las aguas de arriba y de abajo el quinto serán los peces y las aves el tercer día fue la tierra seca y los vegetales el sexto serán los animales y el hombre ¿se entendió la construcción? ¿quedó clara? podemos decir que la creación ocurre entonces sería esta la interpretación de lo más básico y necesario para la vida a lo más prescindible luz agua aire y luego la vida humana desde la forma de vida más simple a la forma de vida más compleja de la vida mineral a la humana desde lo más exterior a lo más cercano los cielos la tierra hasta los animales en base a esto podemos explicar por qué pasa de lo vegetal entonces con esto ¿se acuerdan de esta pregunta? ¿por qué pasó a los astros? como que no era la construcción lógica la construcción lógica era seguir a los animalitos ¿no? es como el cuarto día vino la neiga no, no según esta construcción está viejo tiene sentido ¿se entendió? pues a partir de ahora va a desarrollar y perfeccionar el aspecto cósmico bueno en un principio probablemente los astros ya existían ¿qué dijimos? entonces los astros los creó el cuarto día o los creó en el primer día en el primer día Big Bang ahí se empieza a crear todos los astros está bien el Big Bang no va en contra la Torah está Dios creando todo claro también eso hay que decirlo hoy en día agarran la teoría del Big Bang y la ponen como opuesta a la Torah y no se están dando cuenta que al contrario la teoría del Big Bang es a favor de la Torah no opuesta ¿entienden? ¿por qué la quieren plantear opuesta? porque no quieren ver el denominador no quieren ver que la Torah tiene razón entonces es opuesta pero si si vos decís para dejá sin hablar de los seis días de 24 horas o no pero la teoría del Big Bang es muy parecida a lo que dice la Torah y de repente Dios crea todo de nada ¿no? decir que todo sale de algo tan chiquitito como 5 milímetros no es decir salir todo de la nada ¿cómo en 5 milímetros puede entrar todo el cosmos? es como todo de la nada es verdad no es de la nada porque ahí no tiene una pregunta filosófica el aire se puede prender de nuevo si quieren porque si no ¿tienen frío? se puede prender el aire el aire porque si no trae el calor ¿me siguieron hasta aquí? bueno de nuevo porque de nuevo hasta que vino la teoría del Big Bang ¿cuál era la teoría del mundo? hasta que vino la teoría del Big Bang ¿qué quería decir algo? hubo un principio que es el Big Bang de repente todo ¿cuál era la teoría anterior? la de Aristóteles que el mundo era eterno eso sí iba en contra de la Torah ahí estaba la contradicción entre Torah y filosofía griega que duró por dos mil años esa teoría hasta que de repente los científicos dicen no hay un principio hay un principio un principio como dice la Torah en el principio Torah y ciencia unidos durante mucho tiempo no ¿saben? por cuánto que eso está de acuerdo con la Torah y a veces no quieren psicológicamente reconocer que la Torah tiene razón entonces empiezan a apuntar a las diferencias ah no pero ustedes hablan de 5.779 nosotros hablamos de mil millones de millones ¿eh? ¿entienden? en vez de ver el punto en común van a al otro y lo otro lo podemos solucionar yo digo que en otras palabras las escuelas cuando son la teoría del Big Bang tienen que decir es lo mismo que dice la Biblia ¿qué es lo que voy a decir? como hoy dice la ciencia lo mismo que siempre dijo la Biblia ah entonces la Biblia tenía razón ¿qué es lo que quiero decir? pero no que a veces le no quieren decir Biblia porque es muy religioso es más laica la sociedad entonces no pero en verdad sigo quería alguien decir ¿alguien le mandó la mano? entonces ¿cómo viene acá? en un principio probablemente los astros ya existían no estaban los astros dispuestos tal como y donde los conocemos hoy en día es decir en sus órbitas distancias galaxias entonces ¿qué hizo el cuarto día? acomodó ¿está bien? a todo lo que preguntaba hasta el principio no los creo acá lo ordenó pues como ya mencionamos todo ya existía desde un comienzo pues fue creado desde el principio los cielos con todo lo que ellos contienen la tierra con todo lo que contiene y ahora lo que hará es colocar a cada astro en su órbita y en su constelación esta idea se ve reflejada en la literalidad del versículo que dice que hayan astros en los cielos de los cielos es decir esperen si Dios lo hubiese creado ahora ¿qué tenía que haber dicho? y creó los astros acá Dios dice y que estén como que los está acomodando ¿ven? también en la Yonse es decir ya existían solo que ahora los va a colocar en sus órbitas al principio en el primer es como el cuarto día sería la cuarta etapa la cuarta etapa es cuando ya el cosmos se acomodó más o menos como lo conocemos hoy en día hasta el cuarto día todavía el cosmos no estaba acomodado como lo conocemos hoy en día así también podemos entender cuando dice y así fue o cuando dice y vio que era bueno cuando dice vio que era bueno significa que ahora es estable si ahora es estable todavía no era estable todavía estaba todo girando y ordenándose cuando dice Quito ya queda como hoy en día lo conocemos ¿se entendió? al principio en el primer día nos habla de una luz si queremos explicarlo desde lo literal sin tener que recurrir al midrash podríamos decir que esa luz que habla en el primer día se refiere a cuando Dios crea entre los astros aquellos que poseen luz propia las estrellas de los demás cuerpos en ese entonces a la tierra le llegan a cada una puede ser que llegaran rayos de otro a mí igual a mí me parece que es el sol y listo en otras a la tierra le llegan los rayos de estos astros luminosos y en ese primer día comienza a girar sobre su propio eje es por eso que en el primer día ya nos habla de día y de noche pero todavía no orbitaba a lo mejor alrededor del sol exactamente esto lo hará en el cuarto día es por eso que ahora la luz del sol y la luna comienzan a lunar sobre la tierra tiene sentido antes en el comienzo cuando todo estaba en un estado primario y la tierra no estaba orbitando y habría que verlo como estaba orbitando la tierra al principio alrededor del sol recibía la luz de los demás astros podría decir que esa luz no es necesariamente del sol sino de los otros astros igual como vimos hoy entra bien decir que es del sol ahora al colocarla cerca del sol recibirá mayoritariamente la luz del sol y no de los demás astros básicamente en este día hay tres temas a ver los tres temas de este día a ver diferenciar entre el día y la noche ¿cómo se diferencia entre el día ¿cómo con el sol y la luna diferenciamos entre el día y la noche? hay tiempo de luz hay tiempo de oscuridad ¿no? está el sol está la luna día y noche ¿están de acuerdo? sí establecer señales para tiempos a ver ¿cómo el sol la luna y las estrellas nos señalan tiempos? ¿cómo? días meses y años día día sí que sale el sol se va el sol días años ¿cómo ves que pasa un año? por las estaciones por el clima ¿no? empieza nuevo primavera o primavera entonces ¿ves? ¿está bien? eso marca marca y meses la luna con el sol no veo meses con el sol no puedo marcar mes pero con la luna sí puedo marcar mes por eso están los meses lunares empieza a ver se agranda o sea chica por eso tenemos vilcatle banano o sea con la luna puedo ver los meses y y que dijo señales para ubicarnos los astros ¿nos sirven para ubicarnos? no astrología yo no dije astrología astronomía para saber el norte donde está el sur los en los barcos ¿cómo saben para dónde dirigirse? se ayudan de de las estrellas o sea que son señales norte sureste y iluminar iluminar voy al otro lado o la segunda la segunda hoja vemos que toca hacer un recreito bueno hago un último recreo y seguir último recreo último recreo días el sol y la luna el sol cuando sea ese el sol y la luna días señales estrellas las estrellas marcan marcan el norte el sur el este el oeste meses no meses y la luna días años años las estaciones las estaciones sí con el sol o sea cuando pasan las estaciones con la luna con la luna no marca la luna no marca las estaciones claro estoy en la página 46 último recreo entonces